El ambiente favorable que tiene esa perniciosa mesa de unidad ahora frente a... ¿Cómo es la vaina que se llama ahora? ¿Por qué la gente tiene expectativa en eso? Porque es el impasse absoluto de absolutamente todo. Y se agarran como un clavo caliente a esa perspectiva, a la ilusión tonta de que sí hay soluciones pacíficas. Y es eso lo pernicioso de ese liderazgo que manipula y alimenta ese tipo de ilusiones. Con tal de que ellos salgan bien y su grupo siga manejando tales o cuales recursos, tales lotes de divisas, etc. O tales rutas de narcotráfico o de exportación ilegal de oro, etc. Ese magma de delincuentes todos, de la clase política de gobierno y de oposición, puede vender esa mercancía. ¿Por qué es que no hay otra solución visible? A no ser las soluciones armadas, a no ser la propia guerra. ¿Por qué ese hombre tiene esa capacidad de convocatoria? Carajo, qué raro. Y no es que era de Trump este, del embajador de Trump y de la clase blanca. Y ahora es embajador de esta nueva política. Esto es igual a lo que decía Trump, acabar con el chavismo, el sandinismo y el castrismo. Eso como que no es lo que decía Trump, pero él dice lo que decía antes porque él es del funcionariado del Departamento de Estado, donde hay continuidad de ese tipo de pensamiento globalista, que es eso, aliados de los factores allí pro yanquis, que puedan quedar en esa burguesía nacional, que puedan anidar. Ya un momentico, el chavismo nunca dejó de mandar emisarios acá a la Casa Blanca, pero ahí vino hasta la Cava el chico a hablar con su amigo. Tuvieron esos necks. Como no tenemos ni fuerzas armadas propias, ni intereses, ni intereses ligados a ninguna de esas mafias, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a proponer? Yo te voy a decir, te voy a ser sincero, a mí me cuesta decirte lo que te voy a decir. ¿Qué? Ojalá se les diera esa vaina para ver si modifican el cuadro de relaciones y de expectativas para ver si se reanima, por ejemplo, el movimiento popular, aunque sea detrás de una rochera electorera. No voy a hacer campaña porque me parece ocioso casi adversar lo que es el aterrizaje de las ilusiones de mucha gente que va a querer comer con esas elecciones. Y entonces yo creo que voy a ser sinceramente esperar a ver qué pasa esta vaina. Bueno, esperemos este aguacero de estupideces que nos están lanzando encima como un apedreamiento general de tontos, de capirotes, de imbéciles, de toda clase, de idiotas de toda clase, de esperanzados predelincuentes que aspiran a ponerle la mano a los recursos de las alcaldías, 70 y las gobernaciones. Y veamos qué pasa para poder por lo menos tener un enemigo visible, ya que no aceptan lo de que es el Estado chavista el enemigo fundamental. Bueno, escojamos entonces a ver cuál es la próxima manera de manifestarse la opresión de la gente para por lo menos animar algún movimiento. Y esperando, ojalá, que yo me gustó tanto esa frase, ojalá algunos de los menos peores se hacen. Porque el de los menos peores militares que se hacen, nosotros lo apoyaremos. No porque signifique gran cosa, sino porque por fin tendríamos la ocasión de ver en el terreno de la confrontación física directa armada quién puede representar, aunque sea muy transitoriamente, las expectativas e intereses de la población contra estos cruanes. Ahí no hay tres condiciones. Y no es verdad que esto esté mejor que Birmania. O que por lo menos les compromete a ellos. Que la diplomacia es la primera potencia mundial, por lo menos en esta zona del mundo. Ojalá se meta el embajador yanqui. Y ojalá se convierta en doliente de esos acuerdos. ¿Por qué? Porque eso puede evitar alguna cadena de atropellos que tenían las peores expresiones del chavismo sanguinario que está en el poder. Ojalá les limiten algún poder de estas mafias gobernantes. La presencia de Estados Unidos en esas mesas de negociaciones. Por supuesto, eso lo van a disimular y van a tener interlocutores. ¿Quién me vería a mí, chicos, auspiciando que eso ojalá tuviera éxito? Pero les digo ya lo que me están oyendo. Es una simple expectativa. No es apoyo. No es conformidad con nada de esto. No es aplaudir al embajador yanqui que está trabajando por los intereses de esta casta de bandidos que representa a la MUD. Y por la casta de bandidos del gobierno. Porque estos no son movimientos favorables solo a la oposición. Porque quiero decirte algo que es el colofón de todo esto. El propio gobierno no sabe qué hacer. Ellos están ahogados también. Y ellos apelan a este tipo de esfuerzos para quizás entregarse. Han llegado tarde, porque yo he sabido que le han mandado por lo menos 20 o 30 veces oportunidades de negociar en serio. Donde ellos ganarían, hubieran ganado mucho más de lo que ganan ahora. Pero se conforman con cada vez menos. Porque están perdiendo sus territorios también. Están perdiendo la base de sus fuerzas armadas. Es cada vez más exigua, cada vez más. Sí, como si el AMPA está comprando armas masivamente de los soldados que salen a vender los fusiles, chicos, los AK y las metadoras en .50, ya las tiene Coqui allí en la entrada de las Vegas, chicos. ¿Dónde viene esa venta de armas? De una descomposición acelerada de esas fuerzas armadas de pacotillas, de inmorales. Que es la que queda bajo el mando de padrino. Ese piazo loco yo no sé por dónde va a agarrar una vez que termine eso. Porque es responsable de nueve de cada diez delitos de los últimos tiempos. O sea, en ese cuadro trágico de todas esas fuerzas armadas inútiles. Y de esa AMPA que gana terreno. Y de esa AMPA política que no haya cómo producir una fórmula mágica. Bueno, olvídense, olvídense de 20 años. Vamos a empezar otra vez. ¿Cómo quisieran ellos volver a empezar otra vez? Donde ellos ahora por fin son capitalistas. Rojos, pero capitalistas. Digamos que quisieran la normalidad de los acontecimientos. Con abastecimiento de gasolina, con sus guardias privadas, con su fortuna. Con los bancos que puedan garantizar la movilidad de su negocio. Ojalá con un pasaporte que sea reconocido por los propios Estados Unidos. Para venir más rápido a Miami que de costumbre. Ojalá sus aviones puedan despegar e ir a cualquier capital del mundo. Y los saquen de las listas negras de cómo se llama, de la Unión Europea. Ellos quieren la normalización. Eso no puede ser uno suicidar, loco, que resuelva que ellos van a ser el bastión de la verdadera revolución. ¡Es mentira! Eso lo que quieren es legalizar su negocio y legalizar toda su cantidad de privilegio insolente. Por eso es posible el acuerdo con esta gente de la MUN. Porque no sé quién es peor, si ellos o el gobierno. Recuerden la frase de George Ray. Aunque sea con los menos peores, hay que aliarse para insurgir militarmente contra esta peste de Estado chavista. Gracias por ver el video.